A los héroes que ofrendan su vida, para que en la tierra brille la luz de la verdad, la justicia y la paz. Ya no seremos, Caín y Abel, tiempos de abrazos y de perdón. Adelante, guerreros de la luz, muy cercano el futuro ya espera, la verdad, la justicia y la paz, los valores por los cuales dais la vida. Muchos años ocultaron la verdad, vuestra heroica valentía fue triunfando, vuestra luz vencerá la oscuridad, no tendrá ya más esclavos la ignorancia. Vuestra bandera es hoy la limpia energía, la nueva industria que no ensucia el aire, el agua. Que caigan semillas y no bombas en los campos. Si la fortuna de los que inventan guerras en manos nobles pudiera estar, el hombre a su hermano no habría de matar. Pero la vil codicia sin piedad le obligó, ya no seremos, Caín y Abel, tiempos de cantos de paz y amor. Adelante, guerreros de la paz, enseñando esta viva madre tierra, a ella dar protección y amor total, somos hijos que amamanda. Cada día. Si aprendemos como hermanos a vivir, cooperando sin la innoble competencia, las galaxias sus brazos abrirán y será un paraíso. Madre tierra. Y será un paraíso, y será un paraíso, madre tierra. Madre tierra. Madre tierra. Ya no seremos, Caín y Abel. ¡Gracias!